La lamentable situación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia. El día de hoy se cumplen 87 días del inicio del paro de labores de los maestros asociados a la Asamblea General de Docentes de Asignatura, adscritos a la Escuela Nacional de Estudios Superiores del Campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y 29 días de la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes de la misma institución. Parecen solo datos, pero si lo analizamos de fondo, son casi tres meses en los que los maestros de la institución que han venido buscando resolver situaciones de carácter laboral no han encontrado sensibilidad por parte de las autoridades que les lleven a solucionar sus demandas o por lo menos encontrar el cauce que permita avanzar en las negociaciones y como consecuencia detonaron un paro de labores. La respuesta que encontraron fue, por asombrosa que parezca, en detrimento de los estudiantes, pues se propuso asentar calificaciones en las materias que curan los maestros por asignaturas como no presentadas, con lo que provocaron la reacción de los alumnos y ellos decidieron realizar una toma de las instalaciones que ahora cumple 29 días, con la incertidumbre hasta el momento de la forma en cómo se evaluará el semestre. Nuevamente se esperaba una respuesta más adecuada por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que se encontraron los jóvenes fue una detención por parte de los directivos y una confrontación con miembros del Consejo Técnico. Incluso un miembro del mismo agredió físicamente a uno de los jóvenes estudiantes, sin que hasta el momento se conozca que haya consecuencias por ese reprobable acto. Las demandas planteadas y de acuerdo a las mesas de negociación que han sido de carácter público son reconocidas justas no sólo por las autoridades, sino además por la comunidad académica de la institución. Lo que ha alargado el conflicto en todo caso es el incumplimiento a los acuerdos tomados que a la hora de buscar firmarlos son modificados, alterados o simplemente incompletos. La UNAM ha sido a lo largo de su historia la conciencia en muchos aspectos de nuestro país. Para los michoacanos ha representado una gran oportunidad de nuevas áreas de formación para nuestros jóvenes. Hoy parece un contrasentido el trato que otorga a sus docentes y estudiantes. Esperamos que las autoridades centrales pongan atención a lo que ocurre en este campus y tomen las medidas necesarias. Es por el bien de la educación. Muchas gracias.